Hola a todos, soy Alejandro Morera y hoy voy a tratar uno de los experimentos mentales más estudiados de la historia, el dilema del prisionero, el cual permite saber por qué dos o más personas pueden llegar a cooperar por un bien común o pueden no cooperar incluso si ello va en contra del interés de ambas. Sí, lo sé, es un poco confuso, pero vamos a ello. Para empezar, vamos a decir qué es el dilema del prisionero. Como anteriormente dije, es un experimento mental que usa la teoría de juegos para examinar por qué las personas cooperan o no lo hacen. Bueno, voy a explicarlo de un modo más sencillo. Digamos que el señor Manzana y el señor Manano han cometido un serio crimen. Lo siento, fueron los primeros nombres que se me ocurrieron. De cualquier manera, Manzana y Banano son atrapados por la policía y son enviados a celdas separadas muy lejos el uno del otro. En otras palabras, no hay manera para que ellos se puedan contactar el uno al otro y no son, digamos, telépatas o algo así. Así que así está la cosa, ¿me siguen? Así que un detective aparece. Él visita cada celda y les dice a los dos exactamente la misma cosa. Ambos pueden callarse si es lo que quieren. Tenemos suficiente para meterlos a ambos en la prisión durante dos años si lo hacen. Ahora, si delatas a tu amigo y me cuentas todo, puedo reducir tu condena por un año. Eso significaría que tu amigo pasaría 15 años en la cárcel. Pero ese no es tu problema, ¿verdad? Por supuesto, si él decide hablar, va en sentido contrario. A él lo condenamos un año y tú pasas 15 años entre los barrotes. Probablemente te preguntes qué pasa si ambos confiesan. Bueno, puedo quitarles un poco de tiempo por ahorrarme problemas, pero ambos seguirían pagando 10 años. Entonces, hombre, ¿qué va a pasar? ¿Me vas a dar lo que quiero o vas a mantener la boca cerrada? Y, obviamente, le dije a tu compañero exactamente lo que te acabo de decir. Me pregunto si puedes confiar en él para mantenerse callado. Sin apuros, te daré harto tiempo para pensarlo. Acá les pregunto, ¿qué harán ustedes en caso de estar en los zapatos del señor Manzana, por ejemplo? Lo más lógico es que si su antiguo compañero criminal va a mantener la boca cerrada, su mejor opción es traicionarlo. De esa forma, solo pasarían un año en la cárcel. Pero si él también confiesa, su opción más inteligente sería hacer lo mismo. Después de todo, si él hace un trato y ustedes no, entonces ustedes pasarían 15 años en prisión. Confesándose podrían ahorrar 5 años de eso. Por lo tanto, parece que siempre la mejor opción es confesar. Pero estamos olvidando algo importante, que su compañero también va a pensar lo mismo. Así que ambos confesarían y ambos terminarían cumpliendo 10 años en prisión. ¿Lo entienden? Si ambos confiaran el uno al otro, entonces ninguno de ustedes tendrán que cumplir más de 2 años en prisión. Pero debido a que ambos tomaron la decisión en función de su propio interés, van a tener que pasar 8 años más en prisión. En otras palabras, la decisión lógica conduce no solo a un resultado menos deseable a nivel grupal, sino también a una situación bastante mala en el nivel personal. Por lo tanto, como dije anteriormente, la única solución es cooperar entre sí y además será la que hará el máximo beneficio común. Este planteamiento nos lleva a la correcta solución del dilema, cooperar. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video y que hayan entendido este problema a la perfección. Hasta luego.